¡Hola a todos! Pues este día les tengo un video sobre cómo puedes depilarte el bigote en la casa con cera de azúcar. Si no sabes cómo puedes hacer cera de azúcar, te voy a poner por aquí un link sobre el video que tengo de cómo puedes hacer la cera de azúcar. Y próximamente voy a estar haciendo un video nuevo porque ese fue uno de mis primeros videos y se ha hecho una mierda. Pero en caso de que quieras saber ya mismo cómo la puedes hacer, te voy a poner el link para que vayas mirando. Y pues esa también es la razón por la que estoy el día de hoy aquí barefaced, sin maquillaje delante de ustedes. No, no, es Casper, el fantasma amigable. Soy yo, Reina. Y estos son mis lentes que me los puse para confundirlos un poco y que la blancura de mi cara no refleje demasiada luz y pueda verme yo en el video. Y pues lo primero que vamos a hacer es... Bueno, no sé si se puede ver en el video porque esta cámara es un poco estúpida últimamente. Mi bigotito, que me lo he dejado crecer, déjame decirle, alejo todo lo más que pueda porque es una estúpida y me acerco. Es un idiota. Bueno, pues ignoremos el hecho de que no se ve el bigote en sí. No es un bigote súper, súper, hiper grueso, pero se ve. Y me sale solamente en el área en el que le salía Cantinflas. No sé si recuerdan a Cantinflas, pero sí, más o menos en ese área que sale mi bigote. Y pues, lamento informarte que si eres un hombre y por alguna razón te topaste con este video, y acabo de dañarte la idea que tenías de que las mujeres eran unos seres extraterrestres de un planeta muy lejano, a los que por alguna razón solamente le salían pelos en las pestañas, cejas y cabeza, y luego no salía ni una hebrita de cabello en el cuerpo entero. Lamento decirte que eres un idiota. Y bueno, ya les voy a enseñar cómo utilizarlo. Yo tengo aquí mi cera de azúcar, la cual sí hice yo. La saqué de la nevera y la metí un minuto en el microondas. Y eso fue hace como media hora, porque en lo que me peiné, prendía las luces, buscaba el programa de televisión, la serie que iba a ver, porque sí, soy una persona completamente ansiosa y no puedo hacer una sola cosa al mismo tiempo. Así que mientras grabo, tengo aquí un programa puesto para poder mirar. Y pues, en lo que hacía yo todo eso, ha pasado como media hora. Entonces lo que voy a hacer es, con esta paletita que tengo, de una crema apilatoria que compré una vez, vamos a tomar un poquito, una cantidad pequeña, porque como es solamente para la cara, y lo que vamos a hacer, o si quieren pueden usar guantes, pero a mí me desespera utilizar guantes. Y se pega el guante y no sé qué. Y lo que tenemos que tratar es de estar en un ambiente seco y frío o fresco, porque si no, recordemos que la cera es de azúcar. Y con la humedad va a perder la consistencia. Lo que estoy haciendo es amasándola, mire, ¿no? Con la humedad pierde completamente la consistencia y luego solo se vuelve agua con azúcar. Entonces lo que queremos es que eso no pase. Queremos no sudar lo más posible. Y si estamos un poquito húmedos, nos ponemos un poquito de polvo talco, o chocolate, amargo, o maicena, o lo que sea. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Yo les voy a enseñar y luego se lo explico porque no puedo hablar y hacer eso menos tiempo. Y bueno, lo que hice fue ponerla una y otra vez así para que se adhiera bien al vello, como vieron ustedes. Y ya una vez que estaba puesta donde yo quería, dejaba el dedo bien presionado y ya lo con fuerza, claro, estirando la piel hacia el lado contrario para que... Porque si la piel está muy suelta, entonces se hace eso y la piel se va con todo y la cera y se queda... Y se queda pegada. Entonces, como en toda depilación, hay que estirar la piel, ¿ok? Voy del otro lado. ¿Por qué yo tengo que poner la boca en ya que pongo? No sé. Y pues... Ya está. Pongo un poquito de presión si tienes aloe vera para refrescar. Te pones un poco, mira cómo queda todo rojo. Cada vez que termines de usarla, la sigues anidando y la puedes utilizar, no te imaginas cuántas veces. Yo con una sola bola, claro, más grande, no como de ese tamaño, porque ese tamaño es no para la cara, me hago toda una pierna. Ya está, no queda nada. Más que mi cara roja, sí. Al yo ser tan blanca, la cara me queda súper roja. Ignoren ahora mi cara con el bigote rojo. Les voy a enseñar cómo funciona en vello normal. Sí, se ve la diferencia, ¿verdad? De que ahí no tengo vellito y aquí sí tengo vellito. Y que me gusta esta cera, puedes utilizarla, puedes ensuciar ropa, todo lo que quieras y simplemente lo metes en agua y ya se va porque es azúcar. Se diluye y ya. Yo me voy a embarrar toda la mano, lo más que yo quiera y voy y meto la mano en agua y ya está. No tengo que pasar a comprar ningún producto adicional, no tengo que comprar algo que lo limpie, no tengo que comprar tiritas, no tengo que comprar palitos, no tengo que comprar nada. Y eso hace que todo el trabajo sea muchísimo más fácil y rápido y ya vamos a dejar este video aquí porque para brocas, sin maquillaje y con mi bigote rojo. Así que espero que les haya gustado, recuerda que si te gustó el video dale like, suscríbete para más y gracias por mirar.